Yo pondré todas las estrellas en tu cielo, pondré mil flores en tu cabello, pondré sentimiento en mis canciones, pondré ternura en mis versos, para que no me olvides. Yo pondré a vivir en cada rosa, en cada alivio que tus ojos piden, en todo vino cantaré tu nombre, para que no me olvides. Si al contemplar, llorando las estrellas, se te llega el alma de imposible, es que mi soledad viene a besarte, para que no me olvides. Si te olvides caminar su semente, por un mundo de diálogos jardines, piensa en mi corazón, que por ti sueña, para que no me olvides. Yo pintaré de rosa el horizonte, y pintaré de azul los alevíes, y doraré de luna tus cabellos, para que no me olvides. Y si en una tarde, en un altar lejano, tomaba de otra mano, te bendicen, cuando te pongan ladillo de oro, mi alma será una lágrima invisible, en los ojos de Cristo moribundo. Yo pintaré de rosa el horizonte, y pintaré de azul los alevíes, y doraré de luna tus cabellos, para que no me olvides. Para que no me olvides.